Les comento que estamos haciendo un recorrido en este momento por vía de evitamiento. Ya estamos en realidad prácticamente en la Panamericana Sur y ya se configura el retorno a las actividades económicas por el tránsito vehicular que estamos encontrando y que ya habíamos detectado hace varios días ya. Hoy, por ejemplo, hemos visto muchísimos camiones de carga pesada que están dando en este momento, que están circulando, en todo caso, por estas importantes vías. Yo me encuentro ya pasando el puente Alipio y lo que hemos detectado es que hay muchísimos camiones de carga pesada, hay vehículos particulares y hay muchísimo control en los paraderos. Por ejemplo, lo hemos visto en Puente Nuevo, en el puente Santanita, muy cerca al óvalo de la Javier Prado, también hay muchísima presencia policial y también de efectivos de la ATU para evitar la aglomeración. Lo que hemos visto también es una gran cantidad ya de taxis particulares que están haciendo largas colas en muchos de estos paraderos que, reiteramos, están bajo estricto control de personal de las municipalidades, de la Metropolitana, por supuesto, y también de la Policía Nacional. Esto, reiteramos, ya se configura lo que va a suceder en el país en los próximos días y el retorno progresivo a muchas actividades económicas que se denota con la presencia ya de vehículos circulando y ya formando congestionamiento vehicular como ya teníamos en panorama días antes del inicio de la cuarentena. Directo, en directo, RPP Noticias. Muy bien, muchísimas gracias.